El domingo 13 de noviembre a las 12 horas se realizará la presentación del libro Villa al Dama y lo mejor de su cocina de María Luisa Santos Escobedo además de la presentación se efectuará una muestra gastronómica del citado municipio todo esto en la casa universitaria del libro Hola que tal nos encontramos con María Luisa Santos Escobedo quien nos viene a presentar este libro que el día 13 de noviembre domingo 13 de noviembre se presenta en la casa del libro universitario primero que nada gracias por acompañarnos No, al contrario, muchas gracias a ustedes y a la Universidad Autónoma de Nuevo León por permitirnos difundir las tradiciones, costumbres y en este caso la cocina de Villa al Dama muy amable por esta participación Este libro trae recetas acerca de, bueno, recetas de Villa al Dama platillos típicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es, trae platillos fuertes, trae más de 104 platillos trae también sopas, trae pues ensaladas, trae panes y tortillas, ¿verdad? y trae postres Pues empezamos por poner desde los primeros platillos que teníamos nosotros los primeros olores y sabores que se nos quedaron sellados, ¿verdad? por siempre, hasta los platillos que se utilizan en la actualidad también hicimos un apartado donde pusimos los enseres y los utensilios que se utilizaban antes en Villa al Dama que hicimos nosotros que la gente participara dando a conocer sus recetas y se platicó con todas las comunidades ahí mismo en el libro dice de qué comunidad vienen, o sea, vienen ejidos, haciendas, las dos estaciones que tenemos y la cabecera municipal, o sea, toda la gente fue invitada a participar Es muy interesante, si ustedes quieren saber acerca de, pues, estas costumbres culinarias de Villa al Dama pueden ir este día 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre a la Casa de Libro Universitaria en donde se estará presentando este libro y por supuesto tendremos muestra gastronómica de todos estos platillos Así es, muchas gracias por su atención y por difundir lo nuestro, que es Villa al Dama Nuevo León Tenemos el honor de contar en el programa de Divulgarte con el maestro, el compositor, músico, arreglista y productor Juan Carlos Garciamaro, Juan Carlos, bienvenido Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes, Cristina, Hernando, en este lugar que es tan importante para Monterrey Juan Carlos, nos quisieras platicar un poco de tu extensa trayectoria Bueno, pues, realmente empecé yo en la música a la edad de 7, 8 años, en una academia de acordeón la Academia de Acordeón Roma y ahí aprendí, pues, un poco ya el movimiento de los dedos enfocados hacia el piano por la parte derecha del acordeón, que es el acordeón piano en la mano izquierda, pues, son los bajos, que no es algo tan usual pero fue una experiencia muy bonita para mí porque cada año se hacía un concierto en el Teatro Monterrey donde tocábamos alrededor de 80, 100 acordeones y yo era el chiquito del grupo entonces era algo muy emocionante para mí a esa edad estar presente en ese tipo de espectáculos En tu trayectoria tenemos de que participaste bueno, fuiste el director de 10 pianos ¿de qué se trataba este proyecto? Sí, fíjate, te das de cuenta que los 10 pianos es como la transformación de eso que aprendí de chico a estar en ese tipo de grupos y en ese tipo de espectáculos en escenarios teatrales, porque no eran escenarios de concierto propiamente esto de los 10 pianos me invitó el señor Fernando Junco que es un productor de teatro muy reconocido aquí en la República y a él se le ocurrió la idea de juntar precisamente 10 pianos para hacer un concepto musical un concepto musical, pero que también tuviera algo de teatral en vez de tener los violines, tener las maderas, los metales, las percusiones se reduce a tener 10 pianistas en un escenario con una base rítmica de batería bajo, percusiones y aparte le incluíamos violines, cantantes, una soprano, un tenor y se hacían arreglos especiales para ese formato Sabemos que por ahí en los 90's estuvo el Festival México Lindo y Querido ¿qué nos puedes platicar acerca de eso? Pues mira, fue una experiencia muy padre porque así como a veces uno sueña cuando ve una convocatoria para un concurso lo que pasa que vemos a veces en la televisión bueno, eso fue algo parecido en aquel entonces pero era de música mexicana canciones compuestas por mexicanos pero con un sentido patriótico de alguna manera pero les digo que estuvo muy padre porque es la típica que ves en el Oxxo la convocatoria y mandas tu cartita y todo antes no era internet ni nada de esas cosas entonces de repente un día me llega a la casa un telegrama usted ha sido aceptado, quién sabe entonces todo ese proceso de las eliminatorias y tal fue muy bonito yo escribí en ese entonces una canción que se llamaba Fuego Nuevo que el Fuego Nuevo ya lo sabemos los aztecas de cada 52 años es una renovación apagaban el fuego viejo y prendían el fuego nuevo y todo eso era con la idea de tener mejores cosechas, etcétera de renovarse espiritualmente y entonces yo hice una analogía entre lo que es el fuego nuevo de los aztecas y el México actual porque como siempre, siempre estamos necesitados de avanzar como país entonces hice algo en esa temática y afortunadamente gané la eliminatoria regional que es por 5 o 6 estados aquí en Nuevo León y luego me tocó ya ir a México a la eliminatoria a la final que ahí ya no me tocó ganar ningún lugar pero fue una experiencia muy bonita porque ahí conocí a grandes compositores y yo siempre digo y reconozco que qué bueno que ganaron esas canciones porque son canciones bellísimas no sé si se acuerdan de México en la piel esa surgió en ese concurso o la del viajero que también surgió ahí entonces en ese sentido yo me siento completamente pagado y feliz de haber pertenecido a ese grupo de compositores que estuvimos en ese certamen Juan Carlos, en tu trayectoria tenemos que también has trabajado con las compañías Disney y Fox ¿qué nos puedes platicar de esto? Bueno, esa fue también otra faceta muy bonita que aunque no es creativa 100% a mí lo que más me gusta es crear o sea, crear música, hacer arreglos pero siempre tratar de descubrir sonidos que a lo mejor no son tan comunes y plasmarlos en mis arreglos o en mis composiciones y acá en lo de Disney se trataba de copiar que no es menos importante porque hay que copiar con mucha calidad ¿qué es esto de copiar? bueno, el doblaje así es o sea, el doblaje por ejemplo a mí me tocó empezar en la película del jorobado de Notre Dame entonces Disney o las compañías como Fox en este caso fue Disney te mandan el video con una pista musical y te mandan las partituras de todo lo que tienes que grabar cantado yo empecé en el doblaje musical y tú tienes que hacer un casting para conseguir a las voces que se parezcan o sea, aquí sí, lo mejor que copies la versión en inglés es la excelencia entonces tú tienes que encontrar voces que se parezcan lo más posible a la versión en inglés grabarlas, las mandas a Disney ellos te dan el visto bueno tú mandas tres opciones y ya que te aceptan todo tu elenco todo tu casting pues te das a la tarea de hacer el doblaje entonces empecé con eso pero me tocó hacer muchas cosas Amaro, hemos tenido aquí hemos disfrutado en el aula magna varios conciertos con tus arreglos y dirección ¿cómo puedes platicar de algunos de ellos? pues mira, bueno yo primeramente así como ustedes disfrutan cuando vienen a mis conciertos yo disfruto desde que entro al estacionamiento aquí del aula me siento en otro país para empezar o sea, es un lugar con una magia muy importante y deja tú lo que es ya físicamente hablando la atención de la gente ahorita que llegaba todo el staff vienen, te saludan de una manera amable el policía o sea, es algo que se permea y yo pienso que se permea gracias a la excelente dirección del licenciado Rogelio Villarreal entonces, bueno yo lo quiero mencionar siempre que tengo la oportunidad porque eso a un músico como yo y a todos los músicos que estamos aquí en Monterrey es una oportunidad única yo pienso que lo que se está haciendo aquí en el aula magna es único y en ese sentido pues yo he tenido oportunidad de hacer varios conciertos con diferentes características me ha tocado hacer desde jazz música de tríos música de boleros mi espectáculo Amaro México al fin que es música mexicana con arreglos así más pues pudiéramos decir influenciados por el jazz y por el New Age ahora estuve con lo de Lupina Cantú que es música mexicana vernácula pero le metí un poquitito de instrumentos sinfónicos con Dolores Martínez que fue Salón México que es más charrapastroso pero siempre con el detallito así jazzístico pues realmente es innumerable a pesar del poco tiempo que lleva que se lleva haciendo esto he tenido ahora sí que la bendición de que me inviten seguido y de poder ofrecer pues conciertos interesantes y bonitos para la gente pues muy bien por ahí también sabemos que tuviste algunas nominaciones a los Grammys y digo es importante mencionarlo y sobre todo mencionar que es un artista regiomontano entonces platícanos acerca de eso Juancha sí pues mira también a través de mi trabajo en Disney me tocó hacer una película la segunda parte de Peter Pan no me acuerdo se llama Regreso al País de Nunca Jamás y en esa ocasión me tocó dirigir a Tatiana Tatiana me tocó en dos películas en Hércules y en esta y a partir de ahí pues la relación se estrechó y se dio la oportunidad de trabajar en sus discos infantiles una de mis de mis facetas es pues el arreglismo y es algo que gracias a Dios domino en varios en varios este estilos o sea el estilo infantil pero puedo arreglar para mariachi para sinfónico para jazz para lo que sea y entonces en el caso de Tatiana fue algo muy muy padre empezamos con con un disco y terminamos haciendo creo que cinco discos de los cuales tres fueron nominados uno de ellos con pura música de Disney puras canciones de Disney Tatiana por ser la artista que es le dieron permiso Disney es muy celoso con su música y a ella si le dieron permiso de grabar música de Disney y nosotros participamos en eso en la producción de sus discos y pues fue una nominación pero ya cuenta claro claro que sí claro que sí bueno pues Cristina lamentamos muchísimo el tiempo se nos ha terminado pero profundamente agradecemos tu presencia en divulgarte a nombre de todos los que participamos porque nos demuestras que el talento regiomontano mexicano se ha proyectado a niveles internacionales muchísimas gracias hombre yo les agradezco a los dos y cuando gusten nos echamos otra platicadita esperamos tenerte aquí muy pronto claro que sí por lo pronto vayamos a un corte un corte un corte un corte un corte un corte Gracias por ver el video.